¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar viniendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Hoy prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Hoy no más Hoy no más Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Y el mundo viejo Desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina se fue Porque se fue Sin decirme adiós Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¡Pulgas buenas! ¡Cantanle un mes arriba! ¡Que se ve! ¡Eh! Yo escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y allá me has Me exigió Oh Cómo tengo unas cosas Que reclamarte Música Me obligaste a que dejaste esta nación Dejé mi casa por fin feliz contigo Y me pagaste con las palabras para el mar Por tu culpa estoy viendo un día lo vivo Y a esta vida me todo acostumbra Levanten la mano a todos los que son de su olor Ok, aquí cantamos todos A ver que dicen, que dicen A veces quiero muy cerca de las mujeres Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca me llaman Una radiola y dos amigas mi compañero Mi casa nueva muy distinta a la ciudad Tiene un letrero con lor en la bella Y una cualquiera está aquí en tu mamá Gracias, coposito, picas nueva ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Gracias! ¡Vamos! Todo escrito, a mi modo he cometido errores Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozar la bolita A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando A mi modo crecía mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos Y otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción Con mucho cariño y mucho respeto Para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven Piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá Son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá Cuanto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna De alcanzarlos Por eso este verso Se los cantamos con cariño Con tristeza Y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles A mis padres cuando los adoro Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es de amante Mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vana Que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida ¡Bravo! ¡Bravo! Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu nea intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Y mi gran pasión Son falsedades O son capricios O es un orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y no es mentira Compadre Que se le gana Lo que yo No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y la cantamos todos 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 Yo no quería que te fueras Y la cantamos todos 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 Poco a poco fui creciendo y tal ahobro, él te admiró y el público lo canta esta noche, mi amigo. Te refiero a ti, querido padre, que siempre tu mar te das con mi regreso, ya en tu cabellera la siempre refleja, tu mirada es triste, pero siempre buena. Mi mano izquierda, dame tu retrato, la otra mano una copa de vino, y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente. Me tiré a foto, dentro de mi copa, y a tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Y me tiré a foto, dentro de mi copa, Hoy ya tu imagen, se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Perdonad, si no penden mis palabras. Pero te juro brote ante mí, después de haberme sido un día, y vida que esperabas, empezaste a quitarme viviendo, no me arde el tiempo, no quitole adiós un posuelo por querértela, o cuando pensaste en tu cara, en tu corazón colombado, no discúlpame mi amor, que no llegas tanto, que no llegas tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto, que no llegas tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto, que no llegas tanto, que no llegas tanto, que no llegas tanto, que no llegas tanto, como moi llegas tanto, que no llegas tanto, que no llegas tanto, pero fue en исти centre la historia 83 35 Música Para llorar esta noche a noche en mi cuarto Para perderme el amor No hace tanto Disculpame mi amor No tienes tanto Vamos a cantar todos Allá arriba Los hombres y las mujeres Vamos a cantar Vamos para aquí Vamos a cantar Así que no A verte Y a mesa Ayuda mejor padre Parejitos Todos juntos vamos a cantar Disculpame mi corazón Yo te juro Todas de mi alma Eso A ver vamos a cantar Vamos a cantar Yo te juro Tito Eso Marcelo Que tu Pero discúlpame Fuerte Y arriba Muchas gracias A ver por la alegría De los amigos de la sabrosita Gracias a todos ustedes Y a disfrutar de ser una batalla Para todos ustedes Gracias, muchas gracias La batalla los mil nueve Ve Que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Sé que fuiste Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale Sobrando todo lo que Sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Ven Ella no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Mía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale Sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Que no habilitas Que no habilitas Señor Me duele saber Quiero ver Que no habilitas енерizado ¡Gracias! 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 Seguramente por dentro debes sufrir y sueñas con regresar, maldito orgullo que te haré. Seguramente piensas que volveré, pero esta vez no lo haré. Aunque me sobran las ganas, porque las cosas no son como ayer. Por nuestro amor el fiel de tu hogar de esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo que ciega tu corazón y no te deja mover. Maldito orgullo, maldito orgullo para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Amor, sé que vas a partir, no lo voy a impedir Si es que estás ante su vida, sé bien Que lo nuestro acabó, pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón y hoy me dices adiós Puede ser que después de adorarte, quieres de mí alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer que te brinde placer Y que te dejaré enciar Pero yo, que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás siento amor ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Eso, eso es poder Más fuerte, eso ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Gracias Gracias Más fuerte, eso es poder Más fuerte, eso es poder Más fuerte, eso es poder Lo que sirvió darte a mí la mejor Corran hacia el mar, hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos, si me dieras volverías Me he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, y no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, y no podré sobrevivir Imagíname sin ti, imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado, se ha borrado mi sonrisa, la lluvia, la lluvia, no ha cesado, si supieras como duele, el no tenerte a mi lado Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, y no podré sobrevivir Imagíname sin ti, imagíname sin ti Cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Música 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 Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a ser los tornados, a loco de sus caballos, la fiesta se celebraba Música Música Su padre dio un consejo, cuando a partir se aprestaba Y de él no viene el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo Música Pero le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que le va de semestral, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Música Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Música Como le dijo su padre, cuando del rancho salieron Música Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Con tantos brazos, abrieron todos el pueblo, así matan los cobardes Música 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 Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Música Al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Música 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 Dicen que el verde sur en un carro colorado Trae cien filas de local Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopor Que los había denunciado Nunca había pasado la aduana La triste en el paso Texas Del meros San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un engrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque así no nos mataban Solo que un M-16 Cuando iba arrojando el aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó a hacer combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía el hijo Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuando eran del carro rojo Los otros del gobierno Por ellos no se preocupen Irán colminó al infierno Surgió un M-16 Cuando iba arrojando el aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella más Motors? Oh O ¿ior ¿No O Desde Sonora se vino por los cuerpos preguntando ¿Dónde se encuentra Custodio? Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave, ahí pasó todo el día Ahí le dieron noticias que allá en las brisas vivía Agarro un carro de sitio, ya casi en la madrugada Pasaron por el burrión, con el carro que volaba Sírvame una cigarrera, también una pepsicola Mientras que se la servían, contó tiro a su pistola Custodio no era mal gallo, pero ahí se le durmió A los primeros balazos, su pistola manoteó Salió su mujer de adentro, con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Qué bonitos son los hombres, que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola, defendiendo su derecha El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, en mis locos verdes Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharle te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Donde quiera que te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Mi mano izquierda Tome tu retrato A la otra mano una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Música Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Música Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Música 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 Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Música Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Música 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 Que rayos me pasa a mi Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar Gritarlo Música 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 Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido, pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, qué hago, si te perdono pa' qué, si te maldigo, qué galo, mejor tú sigues feliz, y a mí, que me lleve el diablo. ¡Bonito mi chapete! Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo, estoy hasta el vero fondo, no puedo caer más bajo, si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, qué hago, si te perdono pa' qué, si te maldigo, qué galo, mejor tú sigues feliz, y a mí, que me lleve el diablo. Ya no estamos para andar viniendo, mejor ven que aquí tienes mis brazos, mira bien lo que estamos haciendo, pues no estamos para otro fracaso, no te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado, por lo tanto, por lo tanto, si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado. En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos, piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo, te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso, pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos. No te olvides que son ya otros tiempos, que nosotros tenemos ya un pasado, por lo tanto, si es que te he ofendido, por lo tanto, si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado. En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos, piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo, te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso, pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos. Ya se fue, lo que arreglaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó, y el mundo mío desapareció. Voló y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano. Y ya se fue, lo que arreglaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo, desapareció. Volo y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano. ¿Cómo se oye ese grito? Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y allá me has vencido Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cantes la nación ¿Esta es conocida? Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste todas las calles al mar Por tu culpa estoy viviendo un día rápido Y a esta vida no me puedo acostumbrar Levanten la mano a todos los que son los oloros Ok, aquí cantamos todos A ver qué dice, ¿quién dice? A veces quiero conocer cadenas por él Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscurece nunca me llamarán Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a la ciudad Tiene un letrero con lor en la belleza Y una cualquiera es la que es tu mal Y una cualquiera es la que es tu mal De rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritaldo Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Bonito mi chapete Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba y abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Audiojungle 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 Muriachangkau Muriachangkau Audiojungle 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 AudioJungle